A mí personalmente me motivó trabajar en esta sala, que no es muy utilizada para la danza contemporánea. Y poder así también como investigar o poder dar una vuelta a la idea de cuál es esa idea que tenemos sobre este municipal, o como de este espacio tan emblemático como el lugar de la cultura. A nosotros es muy bonito poder utilizar un espacio que tiene mucha historia, que ha recorrido no solo espectáculos, sino que otras situaciones que nos parecieron también interesantes. Abundanza viene desde hace varios años ya explorando en formato más performativo, dentro digamos de lo que es el lenguaje de la danza. Y entonces desde hace un año y medio empezamos justamente a desarrollar una serie de experimentos escénicos a tiempo real. Y nos sentimos entonces súper convocados por la propuesta de Sala Raúl en relación al tiempo real de realizar uno de nuestros experimentos acá. Preferimos en general a dos hablar más de improvisación que de composición a tiempo real. Principalmente con la idea de dar libertades a ciertas estructuras que definimos. Lo interesante es que al trabajar con personas que no son profesionales, la improvisación aparece como un lugar ineludible. Desde ese espacio que no tiene que ver con lo académico, que no tiene que ver con el conocimiento específico en algo, surge la posibilidad de traer algo más fresco. El tiempo real como término se usa hace dos décadas. Realmente las artes contemporáneas están generando, a raíz de la globalización, de la era digital y de la masificación de los medios, ¿cierto? Una serie de desplazamientos. Para mí no se trata de una improvisación. Se trata del diseño de experimentos en los cuales hay variables y hay constantes. Se van a encontrar con una obra que está interpretada por 12 personas que no son profesionales de la danza ni tampoco de las artes escénicas. Delimitada por la idea de la festividad, de lo municipal, de lo que significa vivir este espacio y quienes lo pueden vivir, quienes lo pueden hacer suyo a través de la festividad, a través de la cultura. Y se van a encontrar con personas, vecinos de la municipalidad de Santiago, que por un ratito, por esta media hora de obra, van a poder compartir de algún modo la visión que tienen sobre la fiesta. La relación que tienen con la danza es a través del baile. Entonces eso los hace tener una mirada mucho más gozosa, de alguna forma, que el público se viera reflejado en estas personas, que sintiera empatía y compartieran casi de igual a igual. Nosotros venimos desde el año 2009 explorando la mitología griega, justamente para hablar del paradigma de las artes escénicas en la era digital, digamos, a partir de las nociones de cuerpo, tiempo y espacio. En el año 2012 entonces comenzamos una serie de experimentos escénicos a tiempo real, que son narcisación, narciso, eco y ahora narcisaciones y los experimentos sí. Entonces convocamos a 30 bailarines. Y ellos entonces van a trabajar básicamente sobre la idea de ser narciso o eco, decisión que ellos toman en el minuto, sin, con dispositivos escénicos que, bueno, que no quiero develarles completamente al espectador, digamos, porque es parte de nuestra sorpresa, pero ellos de alguna manera cuando toman sus decisiones no ven exactamente qué es lo que está pasando. Y esto va entonces construyendo un laberinto coreográfico, un laberinto en el que no solo los artistas entramos a perdernos en busca del arte, sino que el cual también invitamos de una manera participativa al espectador a perderse con nosotros.